Amor de Verano Amor de Verano Amor de Verano Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver El brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!